hola hola bienvenidos un día más al canal deseando que todos se encuentren muy muy bien hoy les traemos una receta bien sencilla pero deliciosa como ustedes ya deben saber hoy vamos a estar haciendo frijoles negros vamos a necesitar frijoles o fréjol sal, azúcar, cilantro, albahaca, orégano, ajo, cebolla, ají, pimiento, comino, hojitas de laurel, vinagre, aceite, pasta de chiote y manos a las ollas y 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